No voy a morir Ayer a mi lo chocaba No se me ocurrio mejor manera que empezar un vlog con esta mascarilla de miércoles Que se me va a salir la cara en cualquier momento Hola Hola Decid hola para mi video Hola Yo estoy muy bien Chicas del pelo Parece un flequillo Como estan? Ay Juan Yo me tendria que estar preparando Ya grababa la mierda Si chicos pero yo ni me saque una Se reve Cuidado Que cosa Nadie suelta el teléfono para cocinar Suelta el teléfono para cocinar Chicas la mujer que hay en esta cocina Me mojo el pelo Me mojo el pelo Me gusta el peluca El peluca Me gusta asi como te queda El pelo El pelo Yo estoy hermocho Solamente estos garanos de mierda El pelo 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 Se Gross El pelo El pelo El pelo Uy, toma, pues, aca hice un rezo No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Y usted ve re bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Un shock! ¡Dale! ¡Shot! 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 Yo creo que la seguridad se dio cuenta de que traje una pechaca Creo que la seguridad se dio cuenta de que traje una pechaca Pero que la seguridad se dio cuenta de que traje una pechaca ¡Ay, la encontraron, boludo! ¡Porque estaban frente de nosotros! ¡Aaah! 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 ¡As P CASASō, personas! ¡Aaah! ¡ABanけ! ¡Aaah! Esa visión es de Madonna Esto no es de Madonna Los vecinos mirando como uno bailaba con el agua No es de Madonna